Hola, vine a firmar la entrada de la comunidad. Esta es otra entrada y allá está la entrada. Pero más tarde vamos a prender las luces de navidad. Está bien decorado aquí. Vamos a ver si la clave entra. No le quiere funcionar la clave. Yo se la puedo abrir desde mi teléfono. No sé cómo me cayó una cosa. Mira, abrió. A ver si le abre al otro. Está bien. Ahora what I to call it a little bit too. Stunde este es un momento de agua. Entonces lo pe accionamos aquí. Ya está. Gracias por ver el video.